qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano tú sabes este algo lucas ya estamos listos necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes panas y bellas damas sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de el corito histórico el podcast donde te contamos la historia de venezuela de una forma clara concisa amena y entendible es decir como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de venezuela del bachillerato que es una razón por la cual terminaste votando por chávez aquí les habla el profesor javier lara y te algo doria márquez eso es así aquí llegamos nuevamente con otra edición del podcast de la historia de venezuela en donde llegamos a contarte todo lo que pasó en nuestro país y también en américa pero en el idioma del corito sano porque todos esos próceres que tú ves por ahí en una estatua y todo eso esa gente era como tú y como yo háblales ahí así es así es así es no olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña y ustedes cuidas también te preña pero solamente si tú quieres bella dama solamente si tú y yo lo deseamos porque no hay una cosa por la que volvemos más en este espacio que por la práctica del consentimiento es decir cuando dos personas están buscando evolucionar su relación interpersonal a un nivel del sexo afectivo pero siempre y cuando las dos personas lo quieran porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame porque eso siempre lleva a que estés en la prisión o que causes daño en otras personas y no queremos que hagas nada de eso porque eso es de perdedores y delincuentes y sobre todo porque esta es una cosa que nos la ha inculcado esos grandes héroes de la música vallenata como diomedes silvestre dangond o jorge ceredón que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen pues consentimiento y consentimiento por delante mi gente ya ustedes saben y por detrás bella dama ya ustedes saben que este podcast bueno yo digo que ustedes saben pero yo se los voy a repetir por si acaso que este podcast ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales aquí salimos en spotify salimos en apple podcast si tú no tienes nada de esa vaina no que tengo que pagar por eso en google podcast no tienes que pagar instala eso y también lo puedes escuchar por ahí y también estamos en youtube en el canal de daniel lara farías entonces ahí es chévere porque tiene tu cajita de comentarios y tú ahí escribe épale me vacile este episodio y todo eso y sugerencias y todo lo que ustedes quieran lo pueden dejar por ahí que más para mí la página www.elcoritohistorico.com también pueden descargarse los episodios de forma gratuita a sus dispositivos siempre que encuentren una señal de internet por ahí wifi libre ustedes entran a la página se conectan a su dispositivo su teléfono tablet o laptop descargan eso rápidamente que es cinco minutos y lo van a tener en su equipo para escucharlo cuando y donde quieran aunque cuando tengan internet o que no haya luz bueno ahí lo van a tener para vacilarlo un momento en el cual los abandone la señal pero creo que ahora podemos empezar con esto no es así dorian vamos a darle chispa candela y fuego a este nuevo episodio del corito histórico porque hoy vamos a hablar de un prócer mira que le dan primero le da nombre un pueblo aquí hemos hablado de próceres que le dan nombre a los estados y tal pero vamos a hablar uno que le da nombre a un pueblo pueblo llanero y que es un prócer mira súper interesante que tiene sus bueno como como siempre decimos es como tú y como yo tiene sus altos tiene sus bajos pero siempre ha sido un siempre fue un tipo muy serio así es así es porque es un sobre todo creo que pese a sus grandes galardones a su liderazgo su importancia se le recuerda erróneamente porque se le atribuye a su mano la muerte del más importante comandante militar realista en venezuela si eso que les mencioné no les da más pistas bueno les vamos a decir que vamos a hablar de pedro zaraza o el taita cordillera para sus asimismo de todita ventodita venezuela de carora a zaraza al pampán y al arepa de masa que está gran cumbia gran cuña esa de verdad la había olvidado claro y por eso ya venía de por ahí claro por eso yo me acuerdo un poco también de zaraza y me dice se me hacía familiar y bueno mucha gente también se le hace familiar vamos a hablar de pedro zaraza del taita cordillera este señor que fue un general de la república pero su acción su accionar su 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 modus operandi durante la lucha independentista fue realmente de guerrilla se me está hablando que era un tipo así tipo douglas bravo metido en el monte y vaina y jodiendo y exactamente hostilizando hostigando al enemigo mira pedro zaraza primero para empezar él nace el 28 de junio de 1775 en un pueblo llamado san lorenzo de chaguaramas en el hoy estado huarico este pedro nuestro pedrito de hoy es hijo fue hijo de un señor llamado antonio zaraza y de lorenza manrique podemos intuir que no era un carajo con muchas lucas primero porque no tiene tres nombres o cuatro nombres como tiene la gente con real en ese tiempo muy importante y también nacido en algo así como san lorenzo de chaguaramas o sea no nació en caracas no nació en el tocuyo o sea san lorenzo de chaguaramas es como que muy en la periferia aunque el señor francisco antonio zaraza era español venía de burgos españa pero bueno tenemos que incluso algo que también demuestra el hecho de que su posición social no era alta es que sus primeros años están perdidos o sea siempre se conoce mira se hizo sus primeras letras aquí hizo esto lo bautizó tal persona pero con pedro zaraza no hay demasiada información de sus primeros años lo que se sabe es que fue un tipo dedicado a la vida del llano tipo paes tipo jacinto lara que estuvieron en un ato trabajando y luego vendiendo ganado si veo por acá que el carajo prestó servicios es un ato llamado el ato patacón bueno que eso es un ato de un malacucho no sé que era un ato por ahí cerca de la pascua y que sí que efectivamente el carajo se dedicó a ser peón de hacienda o sea ahí cuidando las vacas resolviendo es un trabajo durísimo y que por esa vaina o sea estar allí bueno que eso le habrá dado cierto aprendizaje de las cosas o sea cosas vacías como por ejemplo un peón de hacienda o carajo de java la ganadería tiene que ser contado o sea para saber cuántas vacas hay y que no se le pierda ninguna entonces con ese tipo de cosas y bueno que poco a poco se haría profesor de los oficios del llano y bueno empezaría a ascender en el orden digo yo y algo que tiene muy a favor o que los aventaja mucho a estos personajes que nosotros tratamos aquí que vienen del llano y que tienen como esta historia parecida a la de Sarasa es que resultan también muy buenos soldados porque ya son jinetes como peón de haciendo usted un jinete ya si ya son unos atletas o sea unos carajos que son capaces de pararse sobre el caballo y no caerse o sea una gente que debe estar yuca o sea una cosa así tipo los obreros de la construcción pues o sea que es clásico que uno ve de que tú en el gimnasio matándote matándote y comiendo sano en la construcción todo yuca tomando Coca-Cola a las 3 de la tarde tomando Cesar exactamente tú sabes que en la entrada de Sarasa en las luchas de la independencia y en el proceso independentista del lado patriota se da porque él tiene una amistad con un hombre muy popular en aquellos tiempos que incluso formó parte de la junta de Caracas y todo esto Francisco Espejo él era muy popular en Oriente también bueno en Caracas y aquí vemos también que en el llano en los llanos orientales ah ok sí ese fue parte de una de esas juntas y sí tengo entendido que él incluso fue por ahí diputado por uno de esos por una de esas zonas de los llanos o sea porque tengo entendido que él fue diputado también por el circuito de este Rocio según recuerdo ah bueno este Francisco Espejo un hombre muy conocido tenía cierta amistad con Pedro Sarasa y en ese momento cuando se están dando los procesos el proceso ya de separación todo esto era más o menos como que mira todo el que tú conozcas es útil para que usted le hable de esto y vea si se une entonces en ese en ese caso Pedro Sarasa conocido de Francisco Espejo le dice épale Pedro mira estamos haciendo esta vaina vas pendiente bueno y Pedro Sarasa dice como en aquellos momentos todo el mundo tomó un partido bueno claro que sí vamos vamos a vamos a darle fuego a esto entonces entiendo que entre 1810 y 1811 la junta de Caracas le encarga a través de bueno de esta de esta amistad con Francisco Espejo y que mira tenemos este hombre de aquel lado por allá por San Lorenzo de Chahuaramas tenemos un tipo allá a la orden ah bueno mándalo a levantar unos hombres por allá y bueno fue como que el de los primeros claro y como era un tipo muy popular entonces bueno logra levantar algunos hombres allí para defender el área porque justamente el asunto era miren cada pueblo haga un reclutamiento y ustedes están del lado patriota claro si era popular porque recordemos que esas cosas de las familias de Aldiano se van haciendo amistades o sea se va si como diría el pana ese que siembra allá por Huacara muchas amistades o la amistades claro entonces eso lo lleva a conocer gente de hecho por esa misma época que se dice que él conoce a José Tomás Boves o sea esa cosa que se fabula después en Boves o Brogallo o sea o en realidad lo que lo pone como que eran casi de compadres al nivel de que uno bautizó el hijo del otro y así pero eso es fabulación de en realidad lo que sabe es que obviamente llegaron a coincidir porque sabemos que este Boves estaba en calabozo y de calabozo a Valle de la Pascua eso es un paso entonces obviamente esos panas que se la pasan por ahí comerciando ganado ayudando a esclavos a huir y a darles trabajo alguna vaina tiene con qué relacionarse y bueno eso les hacía popular esa cosa ayudar a los esclavos y vaina que hay razón por la cual Boves era el taita y este pana que además de de ser un alto paje y resolvedor de peos tenía el cabello un mechón blanco le decían tinta cordillera porque tiene una montaña en el pelo tiene como una cordillera como un pico eso es bueno el taita cordillera se creó su nombre está bien pero el taita cordillera es un mejor nombre que que te llamen cabeza periódico pero pero o que te digan no que no te quitas del champú Pedro Sarasa entonces bueno está mejor pero mira sabes que él levanta estos hombres allá pero todo está bien todo está relajado hasta que bueno su bautizo de fuego 24 de octubre de 1813 vencen en Ospino a los jefes realistas Bernardino Nogales y Juan Antonio Geller y bueno esto que pasa este episodio aquí es en 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 desventaja numérica por eso es que también se da también este asunto del Pedro Sarasa con muchas acciones de guerrilla va en desventaja numérica logra vencer a estos tipos y bueno va cogiendo allí su renombre incluso cuando hemos entendido que aquí el carajo venció a cerca de 200 hombres contando él solamente con 40 o sea se lanzó una de Leónidas una vaina de José Antonio Páez en las que se hará el medio antes José Antonio Páez o sea es con esa gente que lo quintuplicaba exactamente o sea que nivel tipo coño claro entonces esto obviamente lo empieza lo empieza a ser más famoso incluso cuando Mariño va en su marcha para encontrarse con Bolívar se encuentra con Sarasa y lo reafirma y le dice oye mano está bien tú estás frío con todos los tígeres tú estás tú estás bien con nosotros quédate aquí o sea le confirma el cargo y bueno además le pide el favor de que le mande todos los caballos y hombres que pueda entonces Pedro Sarasa de nuevo ahí ok al piel del cañón claro que sí Manao vamos a resolver todo esto entiendo también que ya en el año 14 1814 se encuentra con Bolívar y se une a la tropa de Bolívar ah pero está bien acompañado o sea mejor anda con Bolívar y con Mariño se resolvió no sé veo que por acá en el año 14 efectivamente por marzo el carajo combate en Manapire pero también el carajo estuvo en el Sazba en todo ese camino del año 14 o sea porque el carajo estuvo también en San Mateo estuvo en La Puerta en Araure que incluso llega el teniente coronel después de Manapire el 4 el 4 de junio y coño también estuvo en la batalla de Tucupido y también en las partes feas de por ejemplo la batalla de Barcelona esa donde pierden tanto Bolívar como este Bermúdez él estuvo ahí viendo esa vaina ahí fue derrotado por Morales después incluso de bueno sí todo este camino del año 14 que sabemos que se pelea los jefes patriotas expulsan a Bolívar a Mariño Sarasa es de los que está con Bermúdez luego defendiendo Maturín ah claro claro y entonces bueno también lo acompaña a los magüeyes hasta que bueno sabemos que ahí eso lo hemos comentado en otros episodios de bueno como el de Bermúdez como el mismo de Morales todo este camino y Sarasa también bueno como sabemos que dijo Javier al principio que se le recuerda es por el tema de presuntamente haber asesinado Bobes que eso por allí lo explicamos había reciente no fue si en un chayán no fue en la en el episodio que hicimos el debate de aurica de que no hay como manera de notar o sea no hay manera de que él haya sido el que lo mató primero porque lo que ya comentamos es decir que si se conocía ya él habría sabido que mató Bobes y allá comentamos una vez ese episodio que la noticia de la muerte de Bobes la supieron los participantes de esa batalla a los días cuando interceptaron a un a un mensajero realista que tenía el mensaje de que mataron al comandante de los realistas que era Bobes pero supieron que mataron un chivo ahí de los realistas pero no supieron que era Bobes sino como 5 días después entonces ya por ahí uno dice como que ah no no lo pude matar a Sarasa porque Sarasa lo conocía se supone claro él sabe a quien mató incluso la versión habla de que Sarasa lo buscó en medio del campo entonces obviamente haberlo matado hubiese sabido la cosa es que bueno él estaba al frente de los llamados rompelíneas que fue este invento por ahí que se lanzó Rivas de estos carajos que iban a a reventar las columnas de los realistas entonces bueno luego de Urica ahí es cuando bueno el año 15 si el año 14 fue terrible el año 15 también venía muy feo porque tenemos a todos los jefes patriotas en el exilio entonces siempre cuando nosotros contamos las historias de Bolívar de Mariño de Bermúdez de Urdaneta ninguna de esas personas estaban aquí pero eso no quiere decir que aquí no estaba ocurriendo algo que aquí todo estaba tomado aquí habían guerrillas y una de esas guerrillas lo comentamos en el de Monagas eran las de la de los Monagas la de los Sotillos Sedeño y también la de Pedro Sarasa si o sea todos esos panas fueron como que manteniendo esos focos porque si tal vez los restos habían ganado pero si algo dejaron estos panas claro es que ya no había un punto de retorno en esto de la independencia de Venezuela es decir que la guerra había sido tan destructiva que ya los ánimos de reconciliación entre realistas y independentistas eran no iba a ir para ninguna parte es decir ya no había manera de que conviviéramos en ese país y entonces eso era cosa de que cualquier candelita medio encendía cualquier pradera y esa cosa la mantuvieron encendida precisamente gente como Sarasa o los Monagas contra el gobierno déspota que tenía aquí este Pablo Morillo exactamente fíjate que cuando ya en este momento Sarasa está huyendo Sarasa está en los montes en los llanos por ahí escondiéndose y que hace empieza aprovechándose también de su prestigio en el llano mira a a a contacta gente hacer su reclutamiento y en cuanto levantó 50 hombres comenzó de una a utilizar a los realistas de la zona de una vez entonces bueno ahí como mencionó Javier junto Monagas y toda esta gente logra multiplicar como que todas esas candelitas todos esos focos de resistencia que hay por ahí pero también Javier en el año 15 es cuando le ocurre esta desgracia a Sarasa de que le secuestran al hijo como claro le secuestran al hijo el Taita Cordillera Pedro Sarasa tenía tres muchachos uno de esos hijos era Pedrito Sarasa Arzola entonces que pasa ok ocurre que el 9 de agosto de 1815 hay un enfrentamiento y bueno por ahí está la zona en la zona de Chaguaramas de ahí de donde de donde era Sarasa ya estaba tomada habían vencido a uno de los jefes patriotas allí Basilio Belisario y bueno el 9 de agosto de 1815 capturan por ahí en la pista a Pedrito Sarasa Arzola junto con la criada que lo cuidaba que pasa lo entregan le avisan a Morillo mira Morillo tenemos al al hijo de de Sarasa que nos tiene aquí a rechos ya entonces que hace bueno comunícate con Salvador Moxó el capitán general en ese momento ok que hace Salvador Moxó en las comunicaciones Salvador Moxó le responde ok mándenmelos y los vamos a poner a la orden de la junta de secuestros junta de secuestros que es eso como un combo de las FARC resulta que bueno ponerlo a la orden de la junta de secuestros es que existe o existe una figura en donde si capturabas alguna algún familiar alguna persona cercana a los jefes patriotas que estaban allí tú lo ponías a la orden de la junta de secuestros para decidir qué hacer con ellos que si usarlos de ficha de cambio que si no sé expulsarlo ah eso es como o sea esa es la gente que hizo esa cosa con los secretos de Anismendi de mandarla a España recluida cuando su marido andaba por ahí o mandarte exacto o exiliarte por ahí lejísimo entonces bueno si existía la junta de secuestros y para allá mandaron al al hijo de Sarasa con su criada y bueno entiendo que claro posteriormente fue liberado pero Sarasa y tuvo una actitud como la de Anismendi oíste así malandrió a los que dijo ah tú vas a secuestrar a mi hijo pues me sabe mierda yo voy por ti así mismo me sabe a culo tengo otro no pero si pues Sarasa y bueno mantuvo su temple y una situación bastante terrible el hecho de que le secuestren al hijo y lo pusieran a la orden de la junta de secuestro también vale esto es 1815 tenemos que todo este año y también el año 16 esto es guerra de guerrillas unos tipos en el llano hostilizando a todos esos pueblos que están tomados pero que pasa sabemos que fuera del país está ocurriendo que Bolívar en Haití y está planeando venir y todo esto incluso viene y tiene allí su estrella tiene ahí su fracaso y que pasa que en ese sabemos que para el año 16 empieza todo este asunto de la de algunos jefes pidiéndole a Bolívar que regresara hermano no mira todo esto te echo un culo y de verdad hace falta un hombre que venga como a a poner orden en la pea Sarasa era uno de esos que le escribía y es interesante porque en ese momento Mariño que estaba bravo con mi niño Bolivariano siempre como siempre estaba bravo con mi niño Bolivariano Mariño se comunica con los jefes que estaban debajo de él que si Monagas Los Sotillos Sedeño el mismo Sarasa que respondían a él en ese momento pidiéndole que porfa no le estuviesen respondiendo nada a Bolívar Los Sotillos Sedeño hacen caso pero Monagas y Sarasa son que le responden Manao llégate aquí estamos a la orden porque obviamente Mariño andaba en modo de esa jefa celópata diciéndole al novio ni mires a la perra esa lo cual hace que el novio termine con la perra esa y bueno que no es un insoportable y tiene algo más que ofrecerle porque Bolívar llegando lo hace coronel claro porque recuerda que Bolívar era alto estratega un tiempo que sabía ah este carajo está aquí diciéndole que no hable con la gente pues vamos a hacer algo voy a hacer que a este carajo le vamos a quitarle el agua al pez o sea vamos a ahogarlo vamos a quitarle sus apoyos se fue poco a poco agarrando a la gente que supuestamente era de él ofreciéndole mejores condiciones que ese mariño que lo que hacía era por forma apeo o sea le comía el casado por la orilla como dirían en tu zona una vez una vez reflexionamos esto vale en uno de nuestros curitos históricos que Bolívar era un gran administrador del odio claro y que ajá ustedes tienen quien le tiene arrechera a quien aquí ok vamos a ganarnos a este entonces y bueno ahí lo logró con Monagas y con Sarasa hace coronel a Sarasa a Monagas también le da un cargo y también hay que destacar que Sarasa pelea a las órdenes de nuestro estafador favorito ah si pelea con McGregor por ahí si así mismo a las órdenes de McGregor en Quebrada Onda ya cuando él se lanza su retirada de los 600 que ya está llegando a Barcelona se dan los combates de Quebrada Onda los alacranes que posteriormente Sandy Papo le haría una canción dedicada a esta batalla a la batalla pícalo 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 ah y ahí pelea ahí pelea Sarasa a las órdenes de McGregor con todos estos servicios incluso pelea en el Juncal también ah también o sea junto a este pierde en continuidad que también sí y bueno ya a finales de ese año fíjate que Bolívar lo hace coronel a mediados y a finales de año está recibiendo el grado de general de brigada coño obviamente con libertad mejor o sea te garantizaba ascenso rápido y coño está en la jugada qué mejor eso para un hombre de acción como Sarasa esto desde el año 1816 está ocurriendo esto en el año 17 está ahí al frente participando en la toma de Guayán incluso él tiene una acción encabezada por él básicamente que durante la toma de Guayán él atraviesa el Lorinoco para llegar a la zona del llano y vencer a los realistas que estaban en Chahuarama y ahí cortó las comunicaciones y el envío de de suministros y todos que tenían esa parte del del llano hacia hacia Guayán o sea una acción importante porque o sea cortar suministros eso hace que la gente se muera de hambre o sea hace que la gente tenga lo que llaman una baja de moral exactamente entonces vemos que Sarasa de verdad Manao es un tipo que está en la verdadera jugada haciendo movimientos importantes resolviendo consiguiendo sin pica torta ni jala bola pero como como decimos yo desde el principio como tú y como yo tiene sus altos y sus bajos no un tipo perfecto él puso un huevo ¿dónde? 1817 ¿qué pasa? 21 de noviembre están preparando la campaña del centro ya de una y que mira vamos a empezar ahorita vamos a entrompar de una vez vamos a tomar Caracas pero primero estamos a tomar el llano vamos bien vamos pa' esa ¿qué hace Bolívar? Bolívar está cruzando el Orinoco hacia el llano con 1500 hombres para encontrarse con Sarasa y a Sarasa tiene un buen una buena tropa no una guerrilla pequeña va con 1500 hombres para encontrarse con Sarasa Simóncito le manda la orden con un emisario mira un mensajero llégate allá dile a Sarasa que no se deje que no pelee con el enemigo ahorita no vale la pena encontrarse de hacer un combate ahorita que se encuentre conmigo aquí en Santa María de Ipire que se encuentre conmigo aquí y aquí armamos todo el combo bien Sarasa dice ok se entera pero ¿qué pasa? alrededor de donde se está moviendo él que son esos atos en los llanos del Huarico está por ahí merodeando Miguel de la Torre ay coño entonces ¿qué pasa? los movimientos de espionaje y todo este asunto hacen que cada uno se entere que el otro anda por ahí ¿qué pasa? Miguel de la Torre dice yo voy por él voy por Sarasa y Sarasa dice como dijo alguna vez ese gran filósofo dominicano llamado Lápiz Consciente Abelino Figueroa que dijo nosotros no dejamos que el problema venga donde nosotros nosotros vamos donde está el problema coño acuétate acuétate y es que no te duele tu mamá bueno agarró ¿qué dijo? ¿qué hizo Sarasa? Sarasa se entera de que el hombre está cerca del ato La Hogaza y se planta al combate cuando encara a Miguel de la Torre bueno todo fue un desastre no hubo su buena preparación y todo el asunto y le matan a toda la infantería mil hombres cayeron mierda ahí en La Hogaza el 2 de diciembre de 1817 ocurre esta batalla o este enfrentamiento allí con Miguel de la Torre que también me pareció un poco cómico porque matan a toda la infantería dejan incluso una imprenta un montón de armas provisiones y Miguel de la Torre escribiría reportando este asunto que bueno que el enemigo no solo dejó toda la infantería completa allí en el campo pues muerta sino también armas una imprenta y cientos de banderas que habían más banderas que soldados y dice Miguel de la Torre que al parecer estos rebeldes o en este país padecen de un nuevo mal llamado la banderamanía y que bueno es el mal de Mr. Brian claro bandereando voy por Venezuela esta gente anda desbandereando él básicamente él dijo como que ajá soy alto barrista del fútbol venezolano voy a agarrar las banderas las capturé vengan a buscarlas pues no y se dio cuenta que había más trapos que gente ajá entonces bueno aquí Sarasa tiene este esta derrota este desastre obviamente con la pérdida de todos esos hombres los planes no van a salir como lo tenía pensado mi niño bolivariano y retrasa la preparación de la campaña del centro y Bolívar se tiene que regresar a la angostura a hacer un nuevo reclutamiento y todo esto y a buscar nuevas provisiones por por este problema porque hubo aquí claro claro se comprende pero también él este Sarazán Guayana él se encarga de una labor muy importante que es que o sea si le acabó con la gente pero si algo supo hacer es que se puso a aprovisionar de ganado al ejército o sea un carajo llanero que sabía cómo perseguir vacas y coño hizo una labor ahí y también claro se encargó del reclutamiento de tropas junto a Bolívar es decir pudo de esa manera como mantener ese flujo de tropas que mantuviera por lo menos el gobierno la angostura y de esa manera evitar que todo colapsara tú sabes que también algo muy importante que hizo incluso este mismo año en este en este proceso que es que hemos comentado que él estaba a la cabeza de como de un cuerpo irregular de una guerrilla y de verdad que el orden dentro de las de los cuerpos que mandaba gente como Sarasa o que mandaba bueno estos tipos que hemos comentado Sedeño Sotillo era no era el de una disciplina militar completa como bueno en otros en otros cuerpos que que habían dentro de la de la lucha de la independencia que pasa que Sarasa este año muy interesante porque empieza como a normar a ponerle ahí reglas al asunto de cómo se maneja al menos la gente con la que él anda y publica un documento llamado las instrucciones del guerrillero ah como un manual o sea una forma de regularizar su ejército irregular exacto exacto incluso y bueno y tiene contempla cosas como que dos o tres hombres cuando más deben estar en los árboles elevados o en las alturas en donde puedan destruir al enemigo su movimiento ah coño o sea un manual de sí de tácticas sobre que una forma de decir ok somos pocos pero podemos administrarnos bien aún entre pocos o sea tenemos 20 tipos bueno tres pueden vigilar mientras tanto para así darnos idea de a qué nos vamos a enfrentar o sea una forma digamos básica pero efectiva de llevar un pequeño ejército contra un enemigo grande es interesante porque ajá contempla esto de mira tenemos que tener una gente montada en los árboles ninguno puede estar separado del otro en tratos ventas o transacciones de ningún tipo tienen que estar siempre con un compañero que no van a no permitirán que en sus inmediaciones haya gente sospechosa o sea si tú ves un tipo por ahí como con una atmósfera epa tiene que irte de ahí o bueno hace que el tipo se va oíste tú de ahí o sea le fue enseñando como un pequeño manual de guerra claro a todos esos llaneros que él tenía que bueno que respondían a él porque él los había reclutado con su prestigio en el en todos esos montes entonces bueno también bien bien interesante esta labor de Sarasa esta dimensión de Sarasa en lo militar si una regularización final o sea darle estructura a un cuerpo desestructurado irregular o sea finalmente como que haciendo que esa gente se adapte a los vaivenes de un ejército real después de tanto tiempo simplemente en el monte sobreviviendo es una forma de decirles ajá necesitamos unas reglas porque lo que se nos viene no es nada como lo que nos imaginábamos tal cual tal cual lo que se viene amerita esto y ahí participa con todas estas preparaciones participa en la campaña del centro durante 1818 junto a Bolívar porque bueno Bolívar le tenía su confianza lo tenía al lado claro como no tenerlo y creo que por esta época también es que los realistas como que buscan hacer contacto con él no es así oye esto es una muy buena anécdota de Pedro Sarasa Javier porque si es en septiembre de 1818 el 2 y el 24 de septiembre de 1818 el mismo Pablo Murillo le escribe a Pedro Sarasa ofreciéndole que se cambie de bando y que le iba a reconocer sus grados militares erro entonces el tipo recibe mira esta esta oferta del que te llaman del que te mientan el pacificador entonces es como que bueno entonces que habrá hecho Sarasa bueno Sarasa le respondió Javier le mandó una carta para atrás ok que dice esa carta empieza así yo te voy a decir como empieza no sé que haya en común entre usted y yo para que usted se dirija a mí what es básicamente como que vea a mano tú a mí me conoces nosotros tenemos congeniamos en algo para que tú me estés hablando que forma tan educada también habla de decir no me toques que me sucias tal cual continúa Pedro Sarasa con el mayor rubor he recibido las dos cartas de usted de 2 y 24 de septiembre del presente año porque la comunicación con un tirano alevoso como usted es el mayor ultraje que puede recibir un patriota como yo lo sigue puteando en 5 líneas que ha escrito si para que tú me hablas a mí me ofende que usted me hable borra mi número huevón borra mi le digo borre mi número entonces bueno bueno él dice me confundo al pensar que causas han podido persuadir usted de que yo fuese capaz de hacer una traición a mi deber y todo esto por aquí bueno él continúa diciéndole que él es un hombre leal y todo este asunto y por acá dice este también esta es una buena línea que se lanza dice yo desprecio tanto como tanto como a usted como a los documentos que usted me envía o sea yo te tengo a rechar a ti a tu mensaje o sea hasta este correo que me manda ya de por sí me hizo arrechar o sea ni me llames ni me la diles no porque es un mensaje que yo te mandé tus mensajes me arrechan también igual que tú oño vale Pedro Sarasa entonces bueno por aquí le dice es indigno de un general emplear una intriga tan rastrera para seducir a sus enemigos oño vale lo dice que es un tipo que no es serio tú lo que no eres es serio Pablo Morillo tan rastrera le dijo cucaracha o sea tú no eres una cucaracha chico impresionante por aquí entonces bueno él termina diciendo que aunque enemigo de los españoles somos generosos somos generosos con ellos y yo me he dignado a retornar a usted un indulto a nombre de la república y le ofrezco un perdón absoluto por sus pasados crímenes y le ofrezco que usted sea admitido al servicio de Venezuela con un grado militar proporcionado el mérito que contraiga cuando usted pase con sus tropas o sea básicamente que tú me escribiste a mí además para que yo me cambiara cámbiate tú ah tan peor tan peor tan peor bueno tú quieres yo me cambie bueno cambiase tú pues coño es lo mismo es la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá yo siento que aquí Pedro Sarasa lo que le dijo a el señor el de usted pacificador Pablo Morillo fue si no te gusta como pienso mame el huevo si está aquí en contra mame el huevo o sea citó el pana a el juglar de Petare Arbe y Angulo Rivas en su obra cumbre sobre de la tiradera a cierta a cierta gallina negra que es esa pieza lírica ya mencionada se convirtió en el Prieto Sarasa el Pietro Sarasa el Prieto Sarasa si se convirtió oye no vale que hombre tan serio aquí mira en esta parte yo dije no vale pero Pedro Sarasa es un idolazo mira como además Javier tú sabes por qué se conoce esta carta a ver esta carta se conoce porque él no conforme a responderle esto mandó esta carta y las comunicaciones de Murillo al correo de Lorinoco y las hizo públicas y que mira lo que está haciendo la bruja lo humilló públicamente hasta el pulso ahí como que mira 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 como el responde estaba en este huevón publicó los chats vale le mandó las capturas del whatsapp Pedro Sarasa al correo de Lorinoco que mira lo que está diciendo este tipo entonces bueno lo humilló públicamente esto es también parte de lo que hace que Murillo se decrete el hecho de que en las comunicaciones se hable de los de los patriotas como rebeldes sediciosos y todo esto porque es como que wow que bola es este tipo ahora lo vamos a tratar de malucos de locotes lo vamos a tratar humillado Pablo Murillo básicamente aquí o sea uno pensará que a Pablo Murillo lo humillaron mucho en la que será del medio pero oye esto está fuerte le publicaron los mensajes le publicaron los mensajes y de qué manera y la respuesta que dio o sea cállate chico nadie quiere hablar contigo o sea acuéstate de verdad que quedó bien humillado Murillo entonces bueno luego entiendo Javier que Sarasa también estaba chacoso empieza como a enfermarse si imagino que tanto tiempo andaba a caballo y todos los recuerdos de la guerrilla coño pasan factura y efectivamente más o menos para el año 20 su salud empieza a decaer si vale él incluso entiendo que que tiene un tiempo de de licencia digamos o fuera de la acción ni siquiera de licencia fuera de la acción con todo y eso él participa en el congreso de angostura y aunque si se enferma no es que sale de la acción disculpen él sale en campaña realmente a lo derrotan el 9 y el 12 de marzo en las babas y en el socorro y entiendo que se enferma mucho más eso es por no guardar reposo esto también es una gran enseñanza que le da Pedro Sarasa oye usted está enfermo no vaya a trabajar guarda el reposo que después le puede ir peor y se puede perder en el caso de sus médicos claro porque si no se pueden perder una vaina más grande y que pasó que él salió a combater en 1820 todo enfermo y en el 21 no pudo combater en Carabobo si él estuvo ahí nada más que si de apoyo de este carajo Bermúdez cuando era en su diversión entre Caracas y el Tui o sea solamente hizo eso pero de ahí a Carabobo a Carabobo no llegó una diligencia ahí cerca claro ya luego de Carabobo él tiene bueno algunas participaciones dirigiendo que si las acciones con las guerrillas realistas que quedaban por ahí y eso en 1822 y para el año 23 de nuevo se enferma peor oye Pedro Sarasa pero guarda reposo porque que tú hacía peleando con guerrillero no es que un granero terco mano o sea un carajo que ha estado todo el tiempo combatiendo y le vas a decir que pare ahorita no vale o sea ese carajo está montado o sea déjalo ser lamentablemente es así o sea uno no puede con señores tercos y lamentablemente no pudo o sea su serquedad pudo más y ya fue al final del año 23 24 que el carajo como que finalmente coge cama y se va para Caracas y en Caracas de hecho él se termina como recluyendo en lo que es la quinta a Nauco donde termina falleciendo el 10 de septiembre más o menos por julio de 1825 fallece sí exactamente es interesante también que bueno eso lo hablamos siempre de de cómo eran las comunicaciones en esos tiempos y las noticias de cómo te enteras de cómo te enteras porque él muere en julio y en septiembre le estaban mandando el grado de general de división sí o sea de hecho el lanzamiento se lo dio a Santander o sea imagínate una de las pocas cosas de o sea le dio un ascenso a este Sarasa o sea le mandó la ley de firmar el 10 de septiembre de 1825 de que ahora Sarasa sería general de división pero coño llega muy tarde y una cosa aquí que encontré bastante buena sobre el tema de Sarasa es que él sabía como se ve que estaba muriendo dejó un testamento testamento donde dice ah dejó su testamento sí o sea donde dice cosas como que por ejemplo él se casó con una mujer y aquí dice declara con el contrase del dicho matrimonio con la expresada Arzola esta no aportó cosa alguna matrimonio y yo llevé una poderosa cita de tierras en compañía de mi hermano Lorenzo Sarasa en Jacomé jurisdicción de Valle de la Pascua y con unos cuantos animales en tierras del señor Francisco del doctor Francisco Espejo del cual todo se ha perdido en la guerra lo declaro para que conste ítem declaro por mis bienes una esclava nombrada Joaquina con dos hijos pequeños nacidos después de la menomisión nombrados María y Francisco es decir acá podemos dejar primero testimonio de la amistad que mantenía con Francisco Espejo o sea aquí muestra como coño este hijo Espejo me dejó aquí unos animales pero coño se murieron por la guerra claro claro que es quien lo que hablamos al principio que es quien lo incluye en el movimiento independiente exacto y también muestra que la única vaina que él tenía por posesión por muy incorrecto que suene esto hoy día era una esclava y los hijos de la esclava que bueno eran manomisos es decir que estaban próximos a alcanzar su libertad con cumplidos de 18 años por la ley de libertad de vientre si lo que tenía una esclava ahí y unos muchachos que no eran unos esclavitos que no iban a ser más esclavos de él al fin y al cabo bueno sabes que también sobre el pueblo que lleva su nombre el pueblo de Sarasa se supone que ese ese pueblo se llamaba Chaguaramal del Batey ese pueblo fue incendiado en un enfrentamiento en 1816 incluso entre la tropa de Sarasa y los realistas eso se bueno se redujo a cenizas y no sería hasta luego entre 1830 en adelante que empiezan a refundarlo de nuevo y se llamaba Chaguaramal de Perales y en 1853 sale el decreto del congreso para que se llame Sarasa llamarlo así que obviamente se reconstruye ah no pero está bien exactamente se reconstruye por el nombre del más ilustre del tipo claro y entonces bueno aquí vemos que Pedro Sarasa nos deja muchas enseñanzas muchachos primero bueno uno que era un hombre de acción un hombre muy solvente que estaba ahí también cometió sus errores un tipo que estuvo siempre en la candela siempre en lo de la guerrilla pero un tipo que no guardaba reposo guarden reposo yo me quedo con eso si se enferma guarden su reposo guarden reposo y también sepan decir las cosas o sea a mí me parece que esa enseñanza que me deja mi Sarasa es a saberle decir a la gente y a saber entender de que no jodan o sea no me estén ladillando o sea ni me saluden o sea cuando me caen mal me caen mal o sea no insistan o sea esa carta que hizo Amorillo de verdad me sorprendió o sea quiero escribir como Sarasa cuando una persona me esté ladillando mucho decirle de una manera educada y amena marico ni me llames borra mi número por favor no me caes bien yo me quedo mucho con la primera la voy a recordar aquí para que también la tengan todos nuestros oyentes cuando la quieran usar y citen a Pedro Sarasa cuando ustedes les escriba o les hable a alguien que a usted no les cae bien o que es una persona con la que ustedes no tratarían se le dicen como dijo el ilustre no sé que haya en común entre usted y yo para que usted se dirija a mí no sé que haya en común pero no me hable es más estilizada o sea de verdad quiero también agarrar eso para futuras conversaciones pero creo que esto es todo lo que tenemos por este episodio ¿no es así Dorian? eso es así manao a ustedes lo que les queda es hablarnos claro como Pedro Sarasa si nos estás escuchando ahí en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías nos puedes escribir ahí en la cajita de comentarios o si no también bueno vacilarte estos episodios en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast Google Podcast ebooks y también en el corito histórico punto com así es así es así es pero bueno panas este fue el corito histórico de Pedro Sarasa me quité ya ¿no? ¡Gracias!